¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos, sean a un nuevo idea en el canal. Hoy tenemos video de la vieja escuela con las aventuras de Goku chiquitos. Y ya saben, las aventuras de Goku del anime de cuando Goku era chiquito, pues de eso es este juego. Es el mejor juego de Dragon Ball que yo jamás jugué en la Game Boy Advance, y otro es Dragon Ball Advanced Adventure. ¡Suscríbete al canal! En modo historia podemos jugar one on one. Ok, en modo historia, porque lo demás no tengo ni idea de qué se trata. Aquí tenemos la historiecita de Goku, de cuando Bulma se lo encuentra, lo saca de la casa del abuelito, le dice de las esferas del dragón. Le cuenta toda la historia y dice Goku, órale, yo sí le entro a la búsqueda de las esferas. Y entonces, llegamos a este punto, en la casa del abuelito. De hecho, ahí está la casa del abuelito. De hecho, aquí estamos en este punto con la casa del abuelito Gohan. Muy bonita, muy bonito, muy bonito detalle. Temas musicales y todo, enemigos. Los enemigos, ven a Goku. Ven a Goku. En primer lugar, Goku es el Goku chiquito, con su colita. Gordito, porque la verdad, Goku cuando era chiquito sí se veía como que un poco pasadito. Pero es porque estaba chiquito, ¿no? Por eso estaba más cachetón. Ahora, aquí están los primos de Ulon. Queriendo hacernos la vida complicada. Y de hecho, creo que todos los enemigos son parientes de Ulon. Sí, mira, puro puerco. Puro puerco. No sé si serán parientes o no, pero ellos tienen como cuernos, como colmillos de... ¿Cómo se llaman estos? Los puercos que tienen colmillos de... Ay, no me acuerdo del nombre de los... ¿Cómo va a ser posible si hasta Pumba es uno de esos? Bueno, la cosa es que Ulon es un puerquito, ¿no? Ya me bajaron casi media vida. Creo que por eso es tan difícil. Ok, voy a tener un poquito más cuidado. ¡Uy, traen pistola! Ya viste, mira. Estos azules traen espada. Son como un machete, pero... Los rojos tienen como una pistola. Míralo, míralo, míralo. Ese mentira tiene una... Tiene una fusca. ¿Me va a disparar? Ni me ha visto. Está medio tonto. ¡Ay, ya me vio! Sí, ya sabía yo que me iba a disparar. ¡No, hombre! Como si lo fuera a dejar yo que me disparara. Me soltaron por ahí una... ¡Oh, ya me pegó! ¡Híjole! ¡Aparecieron todos otra vez! ¡Uy! ¿Ya aparecieron? ¡Uy! De la pistola. Cuidado con el de la pistola. Aquí hay una puertita. Esta puertita tiene que tener algo. ¡Uy! ¡Uy! Ok, nada. ¿Vieron que me soltaron una manzana por ahí? Y aquí hay una hamburguesa. ¡Ja! ¿Es una hamburguesa aquí? ¿Qué caramba se está haciendo una hamburguesa aquí? Que yo sepa, jamás en la vida... Yo nunca en la vida vi a Goku comerse una hamburguesa. No sé ustedes, pero yo jamás, ¿eh? En serio. O sea, sí me curó bastante salud. Me curó muchito. En serio. Yo jamás en la vida he visto a Goku comerse una hamburguesa. ¿Ustedes han visto a Goku comer una hamburguesa? ¿Saben a quién sí comerse una hamburguesa alguna vez? Agoten. Agoten y fue un Dragon Ball. ¡Uy! Ya me van a matar. Espérenme. Déjenme con... ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No manches! Ya no tengo vida. Ya no tengo vida. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay! La bala. ¡Ay, la bala! ¡Ay, que me da la bala! ¡Una manzanita por el amor de Kamisama! ¡Ay, todavía tengo otra barra de salud! ¡Ok! Yo pensé que ya era toda mi salud, pero no. ¡Eh! ¡Manzanita! ¡Manzanita! ¿Otra manzanita? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Echan la salud! En este punto me los voy a agarrar a trancasos hasta que me suelten montones y montones de manzanitas. ¡Toma! Y bueno, vamos a cruzar este puente. Ok, me acaba de aparecer un signo de alerta ahí. Quiere decir que la cosa se puede poner complicada. Van a salir muchos enemigos probablemente. Yo jugué muchos juegos de maquinitas y en las maquinitas cuando pasaba eso era porque iban a salir muchos enemigos. Ok, ya puedo avanzar. Que por cierto, hablando de juegos de maquinitas, este tiene toda pinta de un juego que pudo haber estado. He estado en las maquinitas y la gente lo habría jugado, ¿eh? La gente lo habría jugado y solo por el hecho de ser Goku. Pero además de Goku, ¿a quién habrían metido? Pues pudieron haber metido a... ¿A Krillin, tal vez? Obviamente todos iban a querer ser Goku. Y nadie hubiera querido ser Krillin porque dirían, no, me van a matar. Ok, suficiente bullying a Krillin porque se mueve. Hashtag, esto bullying Krillin. No le atiro al pájaro ese. Estoy bien, ¿puedo correr? Sí, sí, puedo correr. Ya no me acordaba con cuál corría, pero creo que le haces dos veces para adelante. Chihuahua, yo me acuerdo que le haces dos veces para adelante y corría. Pero ya no, ¿no? Ahí está, ahora sí corrió. ¿Y por qué a veces no corre? A ver, aquí está hacia arriba y así. ¡Uh! Pero eso solo lo puedo hacer cuando estoy ahí, sí. Ok, pues este es el mejor juego de Dragon Ball que yo jamás jugué en la Game Boy. De hecho, de todos los juegos de Dragon Ball jamás había yo jugado un juego de este tipo. Porque todos los juegos, ¿se acuerdan que eran tipo RPG? Tenías a los personajes, tenías que estarlo subiendo de nivel, etc. Casi todos los juegos de Dragon Ball eran así o eran de peleas. Y este es el único juego que yo me acuerdo que haya jugado yo. No sé si existirá otro, si existe otro me dicen ahí en los comentarios. Que sea oficial, obviamente, no amateur. Este es el único juego que yo recuerdo que era así tipo arcade de Dragon Ball. Yo no recuerdo que hubiera... ¡Ay, no! ¡Llamé la partida! Pues llamé la partida. Continuar. Try once again. Ok, vamos a continuarle pues ya que... ¿A dónde me regresaron? Por favor dime que no me mandaron hasta el principio. Vean este ataque, vean este ataque. Cuando te están rodeando... Es más, no lo voy a usar ahorita. Lo voy a guardar porque no lo he utilizado en todo el juego. Se me olvidó que lo tenía ese ataque. Pero ¡ay, me van a matar! ¡Ay, que me van a matar estas cosas! Porque no estoy portándome bien. ¡No! ¡No! Ándele a palazos para que se le quite. ¿Aquí es donde me caí? No, ¿dónde fue donde me caí? Creo que fue más adelante. Aquí en el puente, sí. Fue aquí en el puente y me tumbó un pájaro. Fue en el puente y me tumbó un mendigo pájaro. Seguramente fue este. ¿Vas? Ahí vas. Te mueres. Espero que no haya traído hamburguesa. Me voy a cruzar el puente ya. Lo voy a ignorar. Porque no vaya a ser que me vaya a matar. Ok. Aquí creo que puedo utilizar la habilidad porque vienen muchos. ¡Uy! ¡Ay, hijo de su, Mauser! Ok. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum! Y todos se murieron. Así es como se hace esto. Agarramos manzanita. ¿Manzanita? ¿Manzanita? Y se va recargando. Ese ataque se va recargando en la barrita que está en la parte de abajo. Y se va recargando conforme vas golpeando a los enemigos. Ok, ya mero llegamos al final de esta misión. ¡Ay! ¿Vieron cómo lo pesqué? ¿Vieron cómo lo pesqué? Se vio bien manchado. ¡Mira, mira, mira! ¡Wa, wa, 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 wa! ¡Ay, Goku! ¿Qué les estaba diciendo yo? ¡Ah, sí! Les estaba diciendo que Goten... A él sí lo vi comerse una hamburguesa, pero fue en Dragon Ball GT y ya estaba adulto. Me acuerdo... ¡Oh! Acabo de obtener el radar del dragón. No sé para qué sea, pero... Lo acabo de obtener. Ok, me lo llevo. Sé para qué es, pero para algo me ha de servir más adelante. Sí, o sea, sí sé para qué. Sé que es para encontrar las esferas del dragón. Que no vayan a empezar luego. Pues es para encontrar las esferas. Sí, pues sí, pero... No sé de qué forma se buscan las esferas del dragón aquí. ¡Uy, me van a matar! Es que me arrinconan. ¡Me arrinconan! Creo que... Creo que conseguí una vida, ¿eh? Ahorita va a ver. ¡Ahorita vas a ver! ¡Una vida! ¡Ea! Dos vidas. ¡Uy, un pollo rostizado! ¡Yummy! Y me... Casi me cura toda la salud, ¿eh? Pollo rostizado. No recuerdo si he visto a Goku comer pollo rostizado. ¿Regularmente lo que come Goku es puro arroz y... Y pasta, ¿se dan cuenta? Casi siempre cuando lo ves comer se le ven unos tazones de arroz. Y pasta. No, pero sí come carne. Nada más no lo he visto comer pollo, pero lo he visto comer de esos... De esas carnes raras que luego salen en los animes. ¡Ay, hay uno acá con pistola! ¡Vejen! ¡Ya! ¡Basta que ustedes! Para eso es el mendigo ataque. Para cuando te están... ¡Y no se murió, eh! Sigue vivo en infeliz. ¿O es otro? No, creo que era otro. Creo que era otro. ¡Hijo de los perros! Me la van a complicar. Me la van a compl... Me la van a... ¿Me ven? Eso. ¡Uy! Oye, jugarlo en difícil sí está más complicado de lo que recuerdo, ¿eh? Jamás lo jugué en difícil. ¡Help! ¡Alguien me pide ayuda! ¡Tengo que salvarlo! ¡Soy Goku! ¡Ay, es la tortuguita! ¡Es la tortuguita! ¡Ey, Kid! Oye, niño. ¿Por qué te interpones entre la deliciosa tortuga y yo? ¡Cállese! Lo voy a matar. ¿Crees que puedes contra mí, chamaco? ¡Chamaco chango! ¡No me digas chango, señor! La cola es de nacimiento. Eres chango. Y usted es un oso. ¡Ah! Te pasaste. Pero una cita la voy a partir, niño. ¡Cállese! Ahorita va a ver. Vamos a pelear. ¡Uy! Un jefazo. Con cuidado, ¿eh? Que este sí me anda matando. Y menos. Y más que estoy a media vida. ¡Ay, jole! Ya. Eso. ¡Uy! Se cubre. Se cubre el señor. ¡Uy! No. ¿Tengo la definitiva? Venga. Con esa sí le bajo un poquito de... De salud extra. ¡Uy! No. No, no, no. No tengo que permitir que me... ¡Uy! ¡Uy! No, 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 no. Ya casi se muere. Ya casi se muere. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me quedé a nada! ¡Me quedé a nada de vida! ¡Me quedé a nada de vida! ¡Me quedé a nada de vida! Ok, lo logré. Se lo dije, señor oso. No se meta conmigo. Ah, bendigo niño chango. Y luego pasamos a esta que es como... Las cinemáticas de antes, ¿se acuerdan? Nos encontramos al maestro Roshi. Básicamente, este juego es la historia de Goku Chiquito. La historia comienza en cuando Goku sale de su casa por lo que Bulma le dice, ¿no? Ahora mismo nos encontramos con el maestro Roshi. Obviamente, toda la historia va a ir progresando en torno a la historia de Dragon Ball. No con todo lujo de detalles, ¿sabes? Yo creo que nada más lo más relevante, ya sabes. La Patrulla Roja, Tao Pai Pai, Picoro, Daimaku, obviamente tiene que estar Picoro, Daimaku y... Y... no sé, tal vez Ulon y Yamcha. Pues los personajes más relevantes, ¿no? El torneo de artes marciales no sé si estará, pero es toda esta historia. Se guarda la partida y ahora nos llevan a este escenario que es como para seleccionar nivel. Aquí está la casa del maestro Roshi. Aquí está el Báculo Sagrado. La casa de Goku, ok. Puedo regresarme si yo quisiera, ¿sabes? Pero podemos venir a la Dolongs... ¡Ulongs! ¡Ah! ¡Ulongs Village! Es la aldea de... Leí Dolongs, no sé por qué. Es la aldea de Ulon. Entonces, sí, aquí nos vamos a encontrar con Ulon definitivamente. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran... ¿Por qué me persigues, niño? ¡Párese ahí, murciélago! Ya voy por usted. Ese murciélago es Ulon y yo lo tengo que perseguir porque yo lo... ¡Ay! De hecho, es una pelea contra jefe. ¡Ay! Sí puedo saltar, ok. Tenía miedo de morirme, pero ya veo que no. No hay nada de qué preocuparse. Solamente le tengo que partir la cara a Ulon. Que se sienta un murciélago de ahí. Se murciélagiza el Ulon, se murciélagiza. ¡Tómala, Ulon! ¿Podré contra él? La verdad no sé si podré contra él, pero bueno, amigos. Esto fue Dragon Ball Advanced Adventure. Uno de mis juegos favoritos de la Game Boy Advance. De hecho, mi juego favorito de Dragon Ball de toda la Game Boy Advance. Porque ya les digo todo, la mayoría eran de RPG, de peleas. Y este era así, tipo arcade, ¿sabes? Era algo nuevo para mí. Y siempre me gustó mucho este juego. Así que, si les gustó, no se olviden de apoyar este video con su like. No es serie. Para los que sean nuevos en el canal, estos videos de La Vieja Escuela no son series. Simplemente son, este... Son videos. Les muestro los juegos de mi infancia. Básicamente, en la serie de La Vieja Escuela, les enseño los juegos que yo jugaba cuando era chiquito. Y se los comparto, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de jugarlos o quieren jugarlos, pues pueden hacerlo. Porque son juegos muy divertidos. Te entretienen bastante. Creo que me va a disparar algo de su cola el ULON. Míralo. ¡Ahí va! ¡Uy, se me dio! ¡Ah, sí, me dio el Méndigo! ¡Vámonos, ULON! ¡Vá a dispararme! ¡Joles! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Yo me despido por el día, Neon! ¡Y nos vemos la próxima! ¡Ah! ¡Méndigo! ¡Méndigo, ULON! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Ya le gané, ¿no? ¡No! ¡Se quedó a nada de vida, Méndigo! ¡A un golpecito! ¿Lo vieron? ¡A un golpecito! Válgame. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡A un golpecito!